Recuerdo que al llegar ni me miraste Fui solo una más de cientos Sin embargo fueron tuyos Los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay están solas prohibidos Que hay pecados compartidos Que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir Mis anclajes no pararon tus instintos Ni los tuyos mis cajidos Y dejó correr mis tuercas Que hormigas me retuerzan Quiero que no dejes de estrujarme Sin que yo te diga nada Que tus yemas sean legañas Enganchadas a mis vértices Me disfrazo de ti Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris En esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir Te deslizas por mí Y jugamos a ser humanos